¡Suscríbete al canal! ¿Y si la próxima vez no regresas de la superficie? No hay nadie ahí fuera, Artyom. Nadie a quien buscar, nadie con quien hablar. Si lo hubiera, ¿no crees que ya estaría aquí? Ya hemos hablado de esto muchas veces. Tienes que aceptarlo. No hay nadie más. ¡Coronel! ¡Hola! Ahí estás, idiota testarudo. ¿Cuántas veces vamos a tener esta conversación? Me da igual si pierdes la vida por ese estúpido sueño tuyo, pero... ¿Es que no ves lo que le estás haciendo a mi hija? ¿A tu esposa? Papá, basta. La orden anda escasa de efectivos tras la batalla por el D6. Si tú te pidas, te necesitamos, pero tú sigues con esa obsesión tuya. Esto no puede seguir así. Solo está el metro y nada más. Y la orden está aquí para defenderlo. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Yo te veo bien. Así que prepárate para salir. Después discutiremos tu traslado a la polis. Ven, tenemos que hablar. Iré a por el doctor. Artyom, por favor, prométeme que esta será la última vez. Te veré luego. Artyom, te salvamos en el último momento, pero... La gente te está donando sangre que podría salvar a muchos heridos si tú vuelves irradiado una y otra vez. ¿No te parece un poco injusto? Mira, seré claro. No sé si podré salvarte la próxima vez. Menos mal, esos espartanos son muy buenos. No trajeron acción justo a tiempo. Sí que lo son. No recuerdo la última vez que vi a un grupo de gente sana y en forma aquí abajo. Ni yo. Es una pena que pasen tan bien en su superficie. Ah, es su trabajo, por desgracia. Lo sea o no, si siguen haciendo eso, no todo el mundo aguanta estar encerrado aquí abajo. ¿Y por qué no? Hemos sobrevivido gracias a eso. Ah, si cuanto más crees, va a durar... Tío Artyom, no te preocupes. Yo te quiero. ¿Me llevarás contigo cuando encuentres un lugar limpio afuera? No hay antibióticos ni hidro de futuras. Por eso no podemos permitirnos que nuestros mejores combatientes corran riesgos innecesarios. ¿Qué hacemos si los espartanos vuelven intoxicados por la radiación como Artyom y los nazis intentan algo? Por eso precisamente salen de ahí fuera. Saben que no pueden resolver nada escondiditos en nuestro agujero. Los almacenes están desabastecidos. Cada vez somos menos, pero hay más mutantes que encima cada día. Son más grandes, fuertes y listos. Tarde o temprano nos aplastarán. Vale, no hay a dónde ir, pero quizás haya algo ahí arriba que nos pueda ayudar. Todo lo contrario, no creo que haya nada bueno. Es cada pena correr tanto tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, no puedo creer lo que ven mis ojos. Artyom, estás bien. Nos ha dado un buen susto. ¡Artyom! ¿Cómo estás, amigo? Creo que estás bien. Disculpen, caballeros. ¡Habrá un paso! ¡Artyom! Unas cuantas cicatrices más y no habrá mujer que se te resista Hablando de mujeres, ¿qué tal las enfermeras? Vuelves a ser el de siempre Hermano Muy bien, muy bien, pueden retirarse Les concedo un par de horas, musasos ¡Sí! ¡Eso sí! Lo sabía, por eso traje Ya estamos Por favor, no podemos acabar como la última vez ¡Aguanza, Artyom! ¿Y? ¿Más de lo mismo? Artyom Lo único que oigo es el ruido del contador Hegel Ah, sí, también están esas malditas cosas Raznando todo el tiempo Vámonos a casa, cariño, por favor ¿No crees que a mí también me gustaría vivir a la orilla del mar o en el bosque? ¿Pero de qué sirven las fantasías en un mundo silencioso? Silencioso, Artyom, porque está muerto Nos hemos demorado, es hora de cambiar los filtros Vamos, cambia tu filtro ¿No has pasado ya bastante tiempo en la enfermería? Papá me matará Papá me matará si descubre que fui contigo Y aún más si se entera de que hemos estado en una zona prohibida de la Hanza ¿Has estado en estas ruinas? ¿Ves toda esta destrucción? Y Moscú tiene las mejores defensas antiaéreas del país Si este es tu aspecto, imagínate cómo estará el resto del planeta Es imposible que nada diga aquí, salvo de esos monstruos Mira, tal vez debería regresar a la orilla Nos iremos a la polis Papá dice que nos conseguirá un apartamento ¿Quién se lo merece? Más que nosotros Un apartamento Con cocina Y una ducha Vayamos de uno en uno No es estable Cuidado Al menos ha resistido Bien, creo que estamos fuera de peligro Oye, ¿es eso? Oye, ¿es eso? ¿Es eso? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Está bien ¿Está bien? ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¿Qué es lo que está pasando?